Ahora a ver, ¿a dónde nos vamos a ir a grabar? Vamos a ir a López Mateo En el bulevar López Mateo Vamos a intentar que nos atropellen un poco ahí Sí, ojalá Pensar correcto es lo que hago Nos vino a visitar por fin después de muchísimo tiempo Ah, caray, eso sí me interesa Pero no habla ni dice nada Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Vámonos a una nueva aventura ¡Suavecito! ¡Paniapá! 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 ¡Y el famoso! ¡Sigue requeba! ¡Sigue requeba! ¡Desde la bella en su gente! ¡Y para todo el mundo! ¡Llegó el show! ¡Polga! 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 La línea fantasma.